Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están, esperando estén muy bien, mandándoles Un saludo fraterno a todas y a todos ustedes que me hacen favor de ponerle play una vez más a uno más de mis videos Que como saben mi canal lo hice para apoyar y apuntalar lo que es la cuarta transformación Pero también seguir todos estos hechos históricos que aunque no se puede de una manera tan detallada Pues que sean muy representativos del daño a la soberanía, a la población, a nuestros salarios A su manera muy monárquica de ser, avariciosa y que además demuestran no tener por parte del PRI Ni por parte del PAN tener valores, principios y ética Eso es muy importante en un puesto, son puestos realmente importantes, relevantes Que no nada más se puede acercar la gente a la política Para trabajar en esta, únicamente para preocuparse por engrosar sus bolsillos Y para tenerlos siempre en una situación tan precaria Una situación llena de situaciones en las cuales no podemos encontrar el apoyo De las autoridades, de las dependencias Y que todo además cae en un hecho de que se manejen las cosas tan egoístamente Tan ignorantemente Viviendo ellos en un mundo paralelo Aquí como podemos ver pues la nota del día de hoy Sigue siendo la cuestión de la elección de Puebla El reconteo que se acaba de iniciar hace dos días Que es muy representativo de lo que ya viene siendo la cuarta representación Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque en anteriores sexenios, en anteriores elecciones presidenciales, gubernamentales E inclusive de senadores y de diputados que son elecciones federales Jamás en ningún gobierno se había manejado esta situación De querer arreglar las cosas como es De la misma manera lo podríamos hacer Y retomar que jamás habíamos visto un presidente electo Como Andrés Manuel López Obrador Trabajando tan duro desde el 2 de julio El día después de la elección Apareciendo frente a los micrófonos Frente a las cámaras Explicando en qué costan sus proyectos por enésima vez Porque así lo dijo tantas veces en campaña Y siendo una persona que se reúne a trabajar con su gabinete Es muy importante El hecho de que mitad sean mujeres, mitad sean hombres También es sumamente importante Porque ambos géneros necesitamos tener la misma igualdad El mismo respeto No nada más de hacer las cosas por hacerlas O de llegar a ocupar un puesto Así como nos han demostrado Andrés Manuel López Obrador y su gabinete Para simple y sencillamente lograr algo Y que él muy bien lo apuntó Y después desaparecerse Y después comenzar a que O sea Y nada más seguir haciendo las cosas igual Con tantos gobiernos que nos han hecho tanto daño Económicamente, emocionalmente Y recibiendo todas las injusticias Que la cuarta transformación se va a ocupar De ser algo totalmente distinto De dar un giro de 180 grados Pero recordando que el pueblo Cada uno de nosotros Amigos, amigas, señoras y señores También tenemos que poner de nuestra parte No engañando, no mintiendo No siendo deshonestos No maltratando a nadie Tratando de ser lo más educado Lo más respetuoso Que trabajemos de la mejor manera Que seamos productivos Que estudiemos Y así como lo hacemos Todos los que hacemos los videos En diferentes canales en YouTube Así como ustedes que se interesan En informarse Por supuesto que eso produce un cambio Por supuesto que eso demuestra una diferencia Y es por eso que ahora les traigo la nota Otra vez Por eso es tan importante Traer la nota del recuento De votos en Puebla Después de que fue una votación histórica Puebla Puebla es la manchota negra Inmediatamente al día siguiente Se presentaron representantes de Morena Que descubrieron donde estaban Este escondiendo Los paquetes electorales Que debieron de haber ido A las arcas Perdón, bueno A las bodegas Oficiales del Instituto Nacional Electoral Inmediatamente los representantes de Morena Llegaron a las casas Particulares Domicilios Donde no debieron de haber estado Ahí resguardado Los paquetes electorales Y la nota Hasta el día de hoy Pues la tenemos que ir llevando A veces es muy importante Aquí como pueden ver Los peores días del sexenio De Rafael Moreno Valle Este gobernador Que funge por parte del Partido Acción Nacional O PAN Sus escándalos y crisis El gobernador Rafael Moreno Valle Ha traspasado fronteras nacionales E internacionales Con sus excesos a lo largo del sexenio En su carrera por posicionarse Para la presidencia de la República En 2018 El mandatario poblano Ha sufrido crisis mediáticas Gubernamentales Por las decisiones De su administración Los peores días del moreno vallismo Han sido La polémica ley bala Que cobró la vida Del niño José Luis De Huatle Y mutiló Habitantes De Chalchihuapan En julio Del 2014 La caída Del secretario De Seguridad Pública Facundo Rosas Por encabezar La red De robo De combustible En junio Del 2015 Y el hinchamiento En Jalpan De un par De encuestadores En octubre Del 2015 Otras decisiones Que llevaron Al mandatario Al ojo Del huracán Mediático Fueron La relación Económica Con la constructora Higa Famosa por la Casa Blanca Del Rique Peña Nieto Y la privatización Del servicio de agua Que disparó Las cuotas Del servicio Público A más de 500% Entre otros Escándalos Que han provocado La crisis interior De la Casa de Puebla Destaca La renuencia Del gobierno Para emitir Una alerta De género Pese a la ola De femicidios Desatada En el ciudad En los últimos años Y el despilfarro En obras faraónicas O sea Obras sumamente Costosas Sumamente Irrelevantes Porque además Ahí es donde También se puede Entender Que son como Se les dían Tanto dinero Donde entra Ahí también Una impunidad Realmente grave Y este Y toda esta renuencia Del gobierno Así como aquí Sigue diciendo La nota Pese a la hora De femicidios Desatada En el ciudad De obras faraónicas Y la promoción Extraterritorial De su nombre E imagen Y la amenaza A 19 periodistas En su administración A principios Del 2002 O sea Moreno Valle Llegó Con toda esta Falta de valores Del principio Y de ética Demostrar su prepotencia Y su falta Realmente De De sensibilidad Humana Que también Esto en un político Para nada Debe de porque Está divorciado Pero Todas estas Este Prianistas Lo han Han estado Insistiendo En demostrarlo A lo largo De muchísimos años No nada más Desde el 2002 En sexenios Anteriores Recordando Recordando Que podemos Irnos Hasta Hasta 1968 Al caso De Tlatelolco Y este Y las situaciones Son De que estas personas Actúan De una manera Mucho Muy aferrada Así como Dice Intolerancia Que es Un periódico Que circula En la ciudad De Puebla El gobierno Envió al congreso Local Una iniciativa Para la construcción Internacional Del barroco Esto está hablando De una obra Faraónica De Moreno Valle Sin escuchar Las voces En contra El gobierno Del estado Envió una iniciativa Al congreso Del estado Para la edificación Del museo Internacional Barroco Y etiquetar Recursos De manera Plurina Anual Para pagar El proyecto El gobierno De Rafael Moreno Valle Rosas Con la iniciativa De ley Pretende pagar Con recursos Del erario Que recuerden Que esto es El capital Del producto Interno Bruto Que se genera Con impuestos Con pagos Etcétera Que pertenecen Al erario público Para que precisamente Todo se encuentre Siempre de la mejor manera Y ellos Nada más Se dedican A estar desviando Tantas cantidades De dinero Para muchas obras Que realmente No tienen La absoluta Necesidad De que sean reveladas Así como pasó En la Cineteca Nacional Que es donde Se guardan Películas Programas Etcétera Que también Fue una obra Así como esta Es más o menos El tipo de dinero Que se gastó En la Cineteca Igual aquí Porque fue una obra Evaluada Esta cuestión Del Museo Internacional Barroco En dos mil Ochenta y tres Millones de pesos Tenemos que Seguir insistiendo En un pueblo Que estamos El cincuenta y dos Por ciento En estado De pobreza Y los que trabajan A lo mucho Recibiendo La ridícula Cantidad De tres salarios Mínimos El salario mínimo Diario Uno Equivale A ochenta Pesos Es realmente Una grosería Absoluta De cualquier Político Que lleguen A hacer este tipo De monstruosidades Que por supuesto Porque lo primero Que debe de ser Es estar apoyando El progreso Y el bienestar De la gente Eso es el Eso es el punto Aquí Se aferra Moreno Valle A las obras faraónicas Es lo mismo Que estábamos hablando Pero aquí Aquí por ejemplo Dice El documento oficial Firmado por el Mandatario estatal Moreno Valle Señala que el proyecto Tiene la finalidad De impulsar Una actividad Económica Turística Y cultural El museo Internacional Barroco Logrará captar La atención De turistas Nacionales E internacionales Con la finalidad De conocer Y apreciar Las riquezas Artísticas Culturales Y culinarias Las culinarias Acuérdense Amigos Amigas Son Lo de comida Que se prepara En cada estado En cada lugar Que ofrece El estado Sus ciudades Y puertas Y realmente Aquí tenemos Que recordar Que el turismo No se hace Haciendo estas obras Faraónicas Que no sirven Absolutamente Para nada Es mucho más agradable Para el turismo Ver una ciudad Realmente con progreso Con bienestar Con buenos servicios Gente contenta Habitantes contentos En el país Que visitan Que además Hay que entender Que hay Todos estos centros Culturales Donde se ven Los pueblos Mágicos Que son pueblos Que existen Desde hace Cientos Miles de años Que también Eso es lo que También promueve El turismo No el construir Obras faraónicas Sino que se encuentren En cada pueblo En cada estado Que visiten Gente contenta Que se encuentren Con ese progreso Además de visitar Todas esas regiones Que son muy importantes Históricamente ¿No? Esa es la cuestión Otra Cuestión De grave Impunidad En Puebla Por supuesto Que es El triángulo rojo Es el terrible Reino del huachicol En Puebla Que son El huachicol Es lo que se le denomina El robo de combustible Que ha sido Gravísimo En este estado Y por supuesto Que lo ha sido Desde que entró Moreno Valle Desde el 2012 Donde peor Peor Se hizo la La situación El robo de combustible Es uno de los problemas Más graves Que enfrenta Puebla En materia de seguridad El crecimiento De este delito En Puebla Ha sido exponencial Desde el 2012 O sea exponencial Que ha sido Mucho muy marcado Desde que comenzó El gobierno De Moreno Valle Y alcanzó Su punto más alto El año pasado En 2017 De acuerdo Con un oficio De Pemex En el que detalla El número De tomas clandestinas Por el año En el 2016 Se registraron 1533 Comas clandestinas En Puebla Imagínense Nada más Que gravísimo Está aquí El problema Ese robo Lo que convirtió Esta entidad En el primer lugar Nacional Por más ordeña De dutos Y tenemos aquí Que meter A las autoridades Y tenemos Que meter aquí A Peña Nieto Y tenemos Que meter A sus senadores Y diputados Del PRI y el PAN Porque Donde demonios Está la autoridad Funcionando En este sentido Para proteger Todos estos robos Esta soberanía Que no haya Una selección Realmente Impecable De quien va a ser Gobernador De quien va a ser Senador De quien va a ser Diputado Diputada Etcétera O sea Como es posible Que exista Esa ausencia De responsabilidad Así como sabemos Si nada más Salen a hablar A decir Puras mentiras Para defenderse Y la manejan Así hablando De una manera Tan seria Que por supuesto Las personas Menos los que están Dentro del gobierno Los que realmente Manejan la honestidad En la política Son los que realmente Saben Que todo esto Son Unas mentiras Realmente graves La ordeña de ductos Continuamos aquí Con la nota La ordeña de ductos O huachicol Se concentra En una zona Que se conoce Como el triángulo rojo La cual abarca Los municipios De Peaca Palmar de Bravo Acajete Quecholac Y Acatzingo Tan solo Estos 5 municipios Concentraron El 66% Total De robo De combustible Que se registra En Puebla Este es el triángulo rojo Amigos y amigas Y según esto Los Zetas Estos grupos De personas Tan ultra dañinas Que realmente Esto es también No sobra decirlo Que el gobierno Son los que Los han permitido Quedarse aquí Son los que Están Haciendo que funcionen Como primer frente Para defender Todos estos robos De cualquier índole No solamente El de gasolina O petróleo De tantas otras cosas Y este Y aquí para que vean Un poquito más claro El nombre de los De los municipios Aquí en Puebla De Peaca Acatzingo Quecholac Temachaco Y Palmar de Bravo La situación es Realmente grave Realmente grave Y pues tenemos Que llegar A lo que es Hoy por hoy Que como les digo Es una demostración De que la cuarta Transformación Ya está andando Cuando habíamos Habido en el país Que se manejaran Estas cosas De los recuentos Precisamente Para evitar Cosas tan graves Como Como este El fraude electoral Que fue muy claro Las otras cuestiones El robo de gasolina El robo de petróleo Etcétera Por supuesto Ya que entre Andrés Manuel López Obrador Ya que entre de lleno El gobierno De Andrés Manuel López Obrador Por supuesto Que estas cosas Las van a poder Cortar de tajo Enfrentarlas Más Total Y absoluta Totalmente De manera directa Y eso Es Aquí es Tantas señales Que nos están mandando La cuarta transformación Que por eso Es importante Para creer Aquí por ejemplo Esta es una nota Del 18 de julio pasado El dirigente estatal De Morena Gabriel Viestro Dijo que el partido Ha pedido Alcaldes Perdón Pedido Alcaldes Y legisladores Locales Y federales Electos Evitar sostener Reuniones Con el gobernador Panista Antonio Gali Fallat A quien consideran Partísima Del presunto Fraude electoral Cometido En los comicios Locales En la Gobernatura De Puebla En rueda de prensa El también Diputado local Electo Estuvo acompañado De los 14 Legisladores Federales Que resultaron Ganadores En la contienda Del primero De julio Quienes Manifestaron Su respaldo Al excandidato A gobernador Por la coalición Juntos Haremos Historia Miguel Barbosa Huerta Que además Seguida por el Partido De Morena Los legisladores Electos Reiteraron Que desconocen A Marta Erika Alonso La esposa De Moreno Valle Como gobernador Electa Electa De Puebla Desde entonces Desde el 18 de julio Aquí Pero fue Desde el 2 de julio Ya que el Proceso Comicial Todavía no Termina Aquí En este Mismo Periódico De Puebla Dice En el Fast Track Eliminan Leyes Moreno Vallistas Con 10 votos A favor De las Comisiones De Gobernación Y Procuración De Justicia Sepultaron El artículo 5 bis De la ley De expropiación Que permitió Enajenar Bienes Por presunta Causa De utilidad Pública Sin dar El derecho De audiencia A los afectados Esto De la expropiación De bienes También en México A lo largo Y ancho Ha sido Cosa De tal De cada día Con los gobiernos Trianistas Sobre todo Los más afectados Nuestros Este Los agricultores Las personas En peor estado De pobreza Son las que más Ellos En otros estados Porque todo El manejo Y Este Y el costo De los terrenos Varía mucho Dependiendo El estado Entonces Estas personas Son las que más Han sufrido La expropiación Es quitarles Terrenos Con órdenes Gubernamentales Valiéndoles Queso En lo que es Este Si tienen una Escritura Si el terreno Es de ellos Llegan y dicen Ya de esto es nuestro Y eso es algo También muy grave Entonces Aquí Esta es otra Manera Porque esta nota Es de El día de hoy 27 de septiembre Del 2018 Que aquí También se nota Como la cuarta Transformación Empieza realmente Esa correctez Esa manera De hacer las cosas De tratar De empezar A limpiar De acorralar Todos estos Muy malos Gobernos Gobernadores Etcétera Es como Aquí se demuestra También Y Este Es una cuestión Que por ejemplo La hemos visto Manejada Para que vean Que son Cuestiones de Mentalidad Monárquica Absoluta Que así se manejaba Hace dos mil años Desde Que llegaban A ser reyes Reinas Los del senado Las personas Allegadas A ellos Eran los únicos Que también Se manejaban De esta manera Robando a diestra Y siniestra Haciendo que Los impuestos Fueran así De manera Abrumadora Para la población No No Este Las leyes Las manejaban A su antojo También Metían a personas A la cárcel Realmente Por tonterías No tenían Este No se Respetaban Sus derechos Entonces Aquí la cuestión De presentarles Al príncipe Carlos Y a la reina Elizabeth Que han sido También Unas cuestiones Que se han manejado No de manera Muy grata Teniendo hasta Monarquía en Inglaterra Y recordando El caso De De la princesa Diana El caso De su De la pérdida De su vida Que fue algo Sumamente Sospechoso Algo que realmente Se ha manejado También Ha sido algo Muy turbio Y este Muchas de las cosas Un rumor Que es muy creíble Es porque Por supuesto La princesa Diana Que no tenía Sangre azul Pero por el Tipo de ser humano Que era Porque ella ayudó Hizo muchas fundaciones Ayudó A mucha gente Necesitada En el mundo Sobre todo A personas En África Y su gran Popularidad Además de No haber tenido Sangre azul Le molestó Muchísimo A la reina De Inglaterra Y este Y la muerte De la princesa Diana es algo Realmente así También espantoso Sumamente Sospechoso Y donde también Por supuesto Se manejó La impunidad Y se manejó Y es un caso De corrupción Pero fíjense Cómo se visten Y cómo lucen Y las coronas Y las joyas Y todo eso Y aquí les voy a mostrar La foto De Moreno Valle Con Marcaerica Alonso Su esposa Y mis niños Igual Como si fueran Monárquicos Por eso les traigo Estas fotos Para que vean Cómo Estos gobiernos Trianistas Traen la monarquía Absoluta Así se han manejado Ellos nada más Se interesan Por lo que ellos Van a ganar Su avaricia Desenfrenada Porque una cosa Es la ambición Cuando te ganas El dinero Correcta Honestamente Y la otra Es la avaricia Que no Mentalmente Ni espiritualmente Tienes límites Para saber Y recabar Miles de millones Que además Ninguna persona Se va a acabar En su vida Por eso Por eso También aquí Es lo que Hace mucho más grave Cualquier Asunto De saquero De quien sea Para que Quieren tantísimo Dinero Si no se los van a acabar En su vida Porque quieren dejar A una generación A sus generaciones Posteriores También manejando Con manejados Sistematizados Con esa mentalidad Monáquica Y además Aquí los vemos Con este Javier Duarte Que por supuesto Es ya De todos Conocido El grave Caso También De saqueos Y la quimioterapia Dada con agua Niños Y esta es otra Nota Que ahorita No las traigo Pero para que vean El hecho De que Aquí Este Aquí lo vemos A Peña Nieto Sumamente Contento Fíjense Nada más Como absolutos Compadres Y aquí está Otra vez Javier Duarte Con esta Rosario Robles Quien Tiene Problemas También Descubiertos De saqueo Y siendo La titular De antes De Cedesol Y actualmente De Sedatu Ella no puede Nada más Salir a decir Que le revisen Hasta por debajo De las piedras Que ella no hizo nada Tú como titular Tienes la más Absoluta responsabilidad De lo que llega a pasar Y más en casos Así Del robo De 1500 Millones De pesos Que se Que se representó Que sucedió Y mírenlo Muy sonriente Se llevan muy bien Cómo se nota Que son Grandes ejemplos De que todo esto Ellos piensan Que todo lo malo Y todo el daño Que hacen Tu grave falta De responsabilidad Es para estar Sonriendo Y este Y fíjense Nada más Ya preso Javier Duarte Con qué Cara Así como si Realmente estuviera Haciendo una Chistosada Y que como repito Esto es un asunto Para otra nota Pero cómo es posible Que nada más Le hayan dado 9 años De prisión Y pagar una fianza De 58 mil pesos Es una real Y absoluta burla Esperamos Que la cuarta Transformación Ponga las cosas Como deben de ser Con toda la coherencia Con toda la sensatez Y que a todas Estas personas Que le han hecho Tanto daño al país Sea quien sea Hombre o mujer Que por favor Se les apliquen Los 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 castigos Que realmente Ameriten Sus graves Y gravísimas Faltas Y este Y ya llegando Al final de la nota En el segundo Día de reencuentro Que fue el 26 de septiembre O sea el día de ayer Los votos De la elección De gobernador De Puebla Con el representante De Morena Ante el Instituto Nacional Electoral Con Pablo Cortés Aseguró Que fueron recuperados Cientos de votos A favor del candidato De Morena Luis Miguel Barbosa Luego de que El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Odenó la verificación De resultados De acuerdo Con la jornada Oriente Se descubrió Que el Instituto Electoral Consistió En que se redujeran Los votos Elitidos Para Morena Lo consintió Que también Es gravísimo Que como vuelvo A repetir Este es un ejemplo De tantas dependencias Que simple y sencillamente También se han manejado Con esta impunidad Con esta corrupción Todo Por la cuestión De ellos Ser beneficiados Con recompensas Con favores O sea Esto es algo Que realmente La Cuarta Transformación Lo tiene que derrotar El medio Público Una imagen El medio Publicó Una imagen En la que aparece Un acta De una casilla Instalada En la sección 2468 De Sacatán Donde el IFE Computó Dos votos A Morena En julio Del año Pasado Que al abrir Los paquetes Se encontraron 138 Supragios Para ese partido Al verificar Las actas Del escrutín Y el cómputo Que fueron Elaboradas Por funcionarios De la casilla Del Instituto Nacional Electoral Y el conteo Final Detectaron Que se incrementó La votación Para Marta Erika Alonso Y al tiempo Que se eliminaron Los votos Para Barbosa Lo mismo Ocurrió En la casilla 1868 En tanto La casilla 1000 Este miércoles Concluyó La revisión Del recuento De votos De las elecciones Del gobernador De Puebla En 6 De los 26 Distritos Electorales En las 60 Mesas instaladas Y hasta aquí Vuelve a salir La cuestión De actas Que estuvieron También manipuladas Morena Recupera Ciento de votos En el segundo día De reencuentro Y simplemente Por estas graves Anomalías Simplemente Un instituto Nacional Electoral Serio Propio Con valores Con principios Y con ética Esto Ya es para Que hubieran Anulado Las elecciones Y repito Desde el 2 de julio Que se les encontró Que llevaron Paquetes electorales A lugares A ser guardados A lugares Donde no debían De ser Amigos y amigas Mil gracias Mil gracias Triplemente Agradecido Con todas Y con todos Ustedes Que me siguieron Durante Mi Este Mi época Esta de 3 semanas Cuando tuve que grabar Bien Este es mi Famoso Telefonito Cuac 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 Que lo hice Con La actitud Más positiva Para seguir Llevando Hacia adelante De mi canal Y por supuesto Tengo que agradecer A las personas Que me hicieron Llegar Estas donaciones Para 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 poderme yo Comprar Mi nueva Computadora Y traer Los videos Así como Ustedes Más les gusta Y por supuesto A mi También Entonces Es agradecerles Realmente A todos Siempre a todos Y a todas Ustedes No se sientan mal Sus likes Sus suscripciones Sus comentarios Para mi También son Muy importantes Estoy muy agradecido Y las personas Que me han podido Dar donaciones Económicas Y sobre todo Para Alberto Muñoz Magnum Herz Miriam Doll Mateo Correa Treco López A ustedes Y a todas Las personas Que le dan Like Suscripciones Y sus comentarios Realmente Mil Mil Gracias Mil gracias Por Por apoyar Por apoyarme Por apoyar a mi canal Para poder regresar A hacer estos videos Así Como a ustedes Les gusta Mil gracias Amigos y amigas Así está La información En Puebla Es algo muy relevante Por el hecho De que aquí Vemos ejemplos De que la cuarta Transformación Ya está Caminando Que no va a llegar De lleno Hasta que ya llega Andrés Manuel López Obrador El primero de diciembre A recibir La banda presidencial Pero como pueden ver Ya hay cosas Que se están moviendo Hacia donde realmente Nos gusten Que estén muy bien Por aquí Nos vemos pronto Y hasta la próxima Tema 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 Tema